aplicación Amazon Alexa en tu smartphone o tablet. Toca el icono de menú en la esquina superior izquierda de la aplicación. Selecciona ajustes en las opciones del menú. Desplázate hacia abajo y elige música y podcast. Pulsa en vincular nuevo servicio o vincular cuenta junto a la opción de música de YouTube. Sigue las instrucciones en pantalla para iniciar sesión en tu cuenta de música de YouTube y vincularla con Alexa. Después de vincular tu cuenta de música de YouTube, vuelve a la sección de música y podcast de la aplicación Alexa. Pulsa en servicios predeterminados. Selecciona música y elige música de YouTube como servicio de música predeterminado. Ahora puedes utilizar comandos de voz con Alexa para reproducir música de YouTube Music. Por ejemplo, Alexa reproduce nombre de canción en YouTube Music. Alexa reproduce mi lista de reproducción nombre lista de reproducción en YouTube Music. Alexa reproduce música del nombre del artista en YouTube Music. Una vez que la música empiece a reproducirse, puedes utilizar los comandos de voz de Alexa para controlar la reproducción, como pausar, reanudar, saltar pistas, ajustar el volumen, etc. Si tienes un dispositivo Alexa con pantalla, como una CoShow, puedes ver comentarios visuales relacionados con la música que se está reproduciendo desde YouTube Music.